Los Mini Market siguen en la mira de la delincuencia, esta vez en Pueblo Libre. Pasada las 7 de la noche, sospechosamente un auto negro se estaciona justamente en las intersecciones de Cádiz y Aragón. De este vehículo salen tres sujetos encapuchados. Su finalidad, asaltar este Mini Market. Con pasamontañas, los tres sujetos irrumpieron en el local, sembrando el terror y amenazando con armas de fuego al trabajador y a los clientes. Uno de los delincuentes ingresa a este ambiente, reduce al trabajador y busca entre los cajones. Finalmente, el sujeto se encuentra con el dinero que roba, producto de las ventas del día, un total de 7 mil soles. Todos los movimientos de esta banda de delincuentes fue captado por las cámaras de seguridad. Se aprecia como otro de los sujetos despojó uno por uno a los clientes de sus pertenencias y bajo amenazas. Los malhechores estaban totalmente distribuidos y atacaban en paralelo, en distintos puntos de local, sin dudar un solo movimiento. Al parecer, este grupo de delincuentes había estudiado muy bien este establecimiento. Paralelamente, otro de los sujetos se dispone a retirar seis de los whiskeys más caros de este lugar. Etiqueta azul cada uno, valorizado en 900 soles. Tras robar los 7 mil soles, los costosos whiskeys y las pertenencias de sus víctimas, los sujetos huyeron en el auto negro. Este robo se registró un día antes del segundo partido de arrepechaje Perú-Nueva Zelanda. Los trabajadores del lugar y vecinos de la zona evitaron manifestarse por temor a represalias. Este video hoy está en manos de la policía. Gracias.